Vamos a pasar desde Córdoba Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero es la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Un pase como tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco, hoy y te acurroco Bien, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 tu, tu Si no hay nadie, si no hay nadie, si no hay nadie, si no hay nadie Pero solo por ti ¿Cómo hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo? Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te curruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo